¡Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita! Aromada florecita, amor mío de una fe. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó. Y muriendo fue, me abandoné con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que sufrí porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campina va flotando, el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo, transcorrido es Mercedita, la leyenda que hoy palpita y mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó. Hoy muriendo fue, mi abandonar con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que sufrí porque le di mi corazón.